Un camión que cumplía la ruta Cuenca-Riobamba se impactó contra una camioneta en el ingreso al Cantón Guamote. El vehículo pequeño transportaba 17 personas, entre ellas 3 adultos y 14 menores de edad, que resultaron heridos. Han estado cargadas 20 personas en esa camioneta. Sí han estado niños también, no sé si están, han estado golpeados, así mismo. Han venido desde una reunión de los niños que había volvido. Ya nos han venido, ya han estado regresando, justamente están regresando ya a la casa. La falta de transporte obliga a los comuneros a utilizar estas camionetas para llegar a su lugar de destino. Varios heridos fueron trasladados al hospital de Guamote y los de gravedad al hospital docente de Río Bamba. Me llamaron y yo he tenido un accidente y un poco grave, no se ha dado a Río Bamba. Aquí están algunos desde la cabeza que tienen, que es grave, y algunos asimino la costilla, la rodilla, entonces hay golpes, así. Familiares de los pacientes que fueron transferidos por sus lesiones aguardaban en las afueras de la casa de salud sin mayor respuesta de su estado, lo que tornaba aún más compleja la espera. No sabemos nada prácticamente, según nos informa, no sé cuál es la razón que le pasa, pero está grave. Una vez que se levantó la información, se confirmó que los conductores dejaron escena del accidente de tránsito. Según nos dicen los conductores, el camión parece que está ahorita de fuga, creo que todavía no se localiza. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas.